Bueno, ahora estamos con Erna Larquera del cuadro de Villa Industria, viene de Yayay. Antes que nada, muy buenas noches, perdóname un poquito de cancha. Bueno, antes que nada, felicitarte. Muchas gracias. Gran, gran encuentro, tuviste muy buenas tapadas. Cuéntame un poquito qué te pareció para ti el partido, cómo lo viviste. Un partido súper emocionante porque es una copa que hay que esperar después muchos años más y todas las jugadoras de todo el equipo vamos a hacer historia porque son 150 años que se están celebrando y si también ustedes son parte fundamental por la transmisión y eso llega mucha gente que está de la casa por trabajo, por cualquier otra cosa, así que están ahí apoyándolos y mirándolos y eso se agradece. Oye, mucho el amor al club y también al deporte más de hoy, venir de tan lejos a Viña del Mar a jugar, demostrar lo que tú haces, te felicito, de verdad tuviste mucha gente que te mandaba saludos en la transmisión y bueno, sigue adelante, sigue haciendo lo que te gusta, saludos a alguien especial, ahí están las cámaras. Bueno, a todos los que me mandaron saludos, también se los agradezco por su tiempo, por la disposición de estar ahí pendiente de mí, a toda la gente que está detrás, en especial mi marido, que está en todas, mi ahijado que es Fernando, Vicente, en especial mi hijo Vicente, que está en su deporte full también y también se da su tiempo para apoyarlo, así que un beso enorme a todos los que me mandaron saludos y siempre aquí voy a estar disponible para ustedes, así que un abrazo, gracias. Bueno, junto a ella, permiso, terminamos de atacar desde la carpeta de Gómez Carreño, junto a Alejandro, Alejandro, ¿qué te padeció a ti? ¿Cómo viste? Sí, linda noche, espectacular, debut del elenco villano, ¿cierto? El campeón de Reñá que hoy día demostró por qué está en esta copa y también que tiene hartas armas, ¿cierto?, para pelear e ir por esa final en el Sausalito. Bueno, muy buenas noches, hasta pronto.